Bienvenidos a un nuevo video, si no se han suscrito, ¿qué esperan para hacerlo y no perderse ninguna de las mejores noticias y chismes? Paola Peña, ex competidora de Combate Guatemala y de otros programas de competencia, no niega la posibilidad de regresar a Combate. Muchos la han dejado de pedir porque estaba en otros proyectos, sin embargo, a través de sus historias de Instagram ha estado publicando que algunas páginas de la fanaticada la han estado pidiendo. Y que quiere regresar si le llega la oportunidad porque en estos momentos no está en ningún programa. Incluso en una pregunta de que si regresaría a Combate, ella contestó lo siguiente. Esta pregunta es de las que más me han hecho, ustedes saben que los amo. Que fue una etapa de mi vida muy linda, llena de aprendizaje y siempre estaré agradecida por eso. Los extraño mucho, yo dejo que la vida fluya, veremos. ¿Será que pronto volveremos a ver a Paola Peña compitiendo en algún equipo de combate? Déjenme saber sus opiniones, no olviden suscribirse y activar la campanita. Bye bye. ¡Gracias!